¿Cómo se traduce? ¿Se traduce el salud en educación? Sí, para que haya mucha paz y mucha felicidad en el país. ¡No vamos, no vamos, porque esto es demasiado por la Revolución Juvenil! Yo que tengo 23 años, ¡no vamos! Y nos abiertan los ojos a todos, a todos. ¿Y tú has hablado de que ha generado cambios en la población juvenil? ¿Qué tipo de cambios? Háblanos de eso. Nos hace demasiados cambios, yo por lo menos no sabía nada de la política y ahorita sé desde que llegó Chávez, ¡todo ha cambiado, todo! ¿Con este nombre? Angélica Torrealba, y quiero ser periodista. Lo que hemos tenido, señor Marí Barra, el candidato a la reelección le habla de amor. ¿Usted con qué le responde? Con todo, yo estoy en la misión bolbancara y le he respondido como le ha querido. He estado en la misión, en la misión Rivas, y ahora voy para la bolbancara. ¡Palante, mamita! ¡Palante que vamos! Son algunas de las expresiones de quienes simpatizan con ese proceso. ¿Cuál es el nombre? Pedro Hernández. Coméntenos acerca de cómo usted participa en este proceso de cambio. La participación de aquí, de este bloque, que está completo con el presidente, le agradezco que formó un polpoturismo, que yo fui, ya yo fui, he viajado ya a varios estados de Venezuela que no había conocido, pero bellísimo. Le agradezco a todo el mundo que vaya para que no tengan ningún pie de desprechar otra cosa, de que no sea con nuestro pueblo. Bien, aquí ya nos encontramos en la avenida principal de las adjuntas, justo cerca del barrio Pica Piedra, y vemos que algunos simpatizantes han sacado pancartas de sus casas para recibir al candidato a la reelección. ¿Cuál es su nombre, señora? Luisa Rojas. Señora Luisa, coméntenos, ¿por qué vino hoy a Macaragua a recibir al candidato a la reelección? Porque nosotros, todos los venezolanos, amamos al presidente de la república, porque es un hombre que ha hecho lo que muchos presidentes no hicieron por este país, es un hombre que ama este país, es un hombre nacionalista, un presidente nacionalista, que se preocupó por rescatar no solamente las costumbres de nuestro país, sino que inclusive se preocupó por rescatar las riquezas que estaban en manos de las transnacionales norteamericanas. Yo he visto con, mira, con mucho amor como el presidente ha ayudado mucha gente, aunque dicen que él no ha hecho obras, que él no ha hecho nada, pero es un hombre que ama este país. Se le ha ayudado, por eso vine, porque lo amamos y porque lo apoyamos. ¿Cuál es su nombre, señor? Juan Subero, Juan Subero. Lo vemos que se vino con su equipo encima. Coméntenos acerca de este apoyo que hoy le brinda al candidato a la reelección. Bueno, gracias a ustedes por ser el mejor canal del Estado. Y me siento orgulloso de estar presentando al comandante Chávez. Lo conocí en el año 93 cuando salió de prisión en un telecajero y me explicó cuál es el proyecto del país. No nos ha engañado. Y de aquí le digo, mi comandante, desde la quinta compañía del batallón de Bucorita a la orden, cuando usted me ordene, allá estará refrendiendo esta revolución. Muchas gracias a ustedes. Bien, ustedes acaban de escuchar a otro de los simpatizantes y él presentaba parte de las reivindicaciones que ha otorgado este proceso de cambios a la nación. Es la información que tenemos de momento. Ahora vamos a transmitir con nuestra compañera en Bucorita. Adelante. Muchísimas gracias, Jocelyn. Nosotros continuamos efectivamente en esta gran caravana. En apoyo al candidato Hugo Chávez Frías, una caravana que se inició desde la parroquia Macarao, o es que se está llevando a cabo en la parroquia Macarao. Iba a culminar en la caravana colmada de alegría, una caravana colmada de entusiasmo y de esperanza del pueblo venezolano que decidió cambiar y precisamente está presto para este cambio que se está gestando desde hace ocho años. Recordemos que estamos hablando de una población de aproximadamente unas 49 mil personas que se encuentran en la parroquia Macarao, de las cuales en el pasado referéndum revocatorio lo apoyaron con un contundente no al candidato Hugo Chávez con un 67%. Entre otras de las cosas que hemos podido palpar, según los comentarios que nos ha expresado nuestra compañera Jocelyn, que también se encuentra a lo largo de esta caravana, es el sentir de las personas en el hecho de que se sienten apoyadas. Por este proceso de cambio, que se estén apoyadas y son partícipes de toda esta revolución que se está fraguando en nuestro país. Y ellas dicen que van a continuar y que no van a dar su brazo a torcer y que por eso le van a dar el próximo 3 de diciembre el apoyo al candidato Hugo Chávez. Pero vamos a conocer a las personas que opinan. Buenas tardes, amiga. ¿Tu nombre? Karina Alvarado. ¿Por qué apoyar al candidato Hugo Chávez? Bueno, porque es la esperanza de nuestros hijos, el futuro que todos queremos. Queremos de verdad que todos los venezolanos estemos unidos en esta lucha. Y bueno, lo amamos, todos amamos a Chávez. ¿Su nombre, amigo? Soy Fernández. ¿Por qué venir el día de hoy acá a la parroquia Macarao a apoyar al candidato Hugo Chávez? A darle todo el apoyo al 100% al candidato Hugo Chávez. Es nuestro candidato de corazón. Porque hay que ser más brutos de Rosales para votar por él. Bien, muchísimas gracias. Escuchen ustedes, aparte de las personas que dan sus puntos de vista, sus opiniones en relación al por qué apoyar al candidato Hugo Chávez. Amigo, ¿qué te hace venir el día de hoy a apoyar al candidato Hugo Chávez? Porque es el candidato de la revolución. Y Chávez es el único que nos puede ofrecer un futuro mejor a todos los jóvenes que estamos aquí presentes en esta marcha. Vivimos porque quisimos. A nosotros no nos pagó nadie. Gracias, corazón. ¿Tú crees que el 24 de diciembre cuando es el que hubiera hecho el voto? ¿No le va a salir a las calles una vez más a respaldar al candidato nacionalista de la revolución? ¡Viva Chávez y hasta el 2021! Buenas tardes, gracias. ¡Viva! Bien, amigos, lo que ustedes aprecian a través de las pantallas de Venezolana de Televisión cuando son exactamente las 4 y 38 minutos de la tarde es justamente esta caravana que se lleva a cabo en la parroquia Macarao y que partió hace pocos minutos específicamente desde la calle Ríos Ciprés y que en estos momentos pues nosotros veíamos las imágenes desde la avenida principal de las adjuntas allí se encuentra un equipo de Venezolana de Televisión para llevar a ustedes los detalles, las incidencias de lo que ocurre en esta caravana y podíamos apreciar a través del equipo reporteril que se encuentra en el lugar, los testimonios de las personas que se encuentran allí de manera entusiasta, muy alegres, con banderas, con pancartas se encuentran en el lugar apoyando y ratificando ese respaldo al candidato a la reelección por el bloque del cambio Hugo Chávez Frías, numeroso, un numeroso grupo de personas y también hay que resaltar la cantidad de jóvenes que se encuentran en el lugar y que hablan de todo ese trabajo que se ha hecho por parte del gobierno nacional para ellos estar allí hablando de las misiones en cuanto a educación que se han visto beneficiados así también como en la parte de salud por supuesto estos testimonios importantes para este apoyo y este respaldo que se le da al candidato a la reelección Hugo Chávez Frías en estos momentos justamente ustedes aprecian parte de estas imágenes de esta caravana en apoyo al candidato por el bloque del cambio Hugo Chávez Frías desde la parroquia de Macarao allí él en compañía pues de representantes del comando de campaña Miranda y veíamos allí hace pocos momentos al diputado Darío Vivas quien forma parte de todo ese equipo y de esta nueva etapa que en estos momentos afronta esta campaña electoral recuerden que faltan pocos días para lo que serían las elecciones presidenciales de este venidero 3 de diciembre y esto es una manera de manifestar ese apoyo, de ese respaldo al candidato a la reelección Hugo Chávez Frías y también pues incentivar a toda la población en general a que asista ese 3 de diciembre a ejercer su derecho constitucional al sufragio independientemente pues del candidato de su preferencia es el momento de votar, es el momento de elegir estamos en un país democrático y es importante para nuestro país esta participación allí vemos como las personas ondean pues partidos de diferente índole que apoyan al candidato a la reelección Hugo Chávez Frías con pancartas personas que se han asomado en las platabandas de sus casas así también como en las ventanas a ver al candidato a ver y apreciar este recorrido con muchísima alegría con muchísimo entusiasmo, con música y que son personas que no únicamente se encuentran allí sino que se han venido uniendo a lo largo de este recorrido que como les comentaba partidos de la calle Río Ciprés y que se prevé finalizar en las cercanías de la estación del metro de Ruiz Pineda allí continúan las personas esperando ser saludadas por el candidato a la reelección Hugo Chávez Frías, jóvenes, adultos personas de diferentes edades que se han decidido apostar allí para saludar y para respaldar al candidato vamos a escuchar el audio ambiente en estos momentos desde la parroquia Macarao la esperanza en el pueblo venezolano vino a impulsar la verdadera justicia social la que le habían negado por más de 40 años los gobiernos punto-vista al pueblo de Venezuela la dialéctica está planteada socialismo bolivariano para hacer patria verdadera para todos o el nefasto capitalismo neoliberal salvaje que en realidad aquí en Venezuela ya no tiene cabida y con esto le demostraremos a Bush el 3 de diciembre que primero se va Bush del gobierno de los Estados Unidos porque Hugo Rafael Chávez Frías le ganó la apuesta le ganó la apuesta porque Chávez llegó para quedarse en el corazón del pueblo venezolano del pueblo de la parroquia Macarao un pueblo que salió a la calle un pueblo que decidió o que va a decidir el próximo 3 de diciembre darle su voto al candidato Hugo Chávez ya quedan escasos menos de un mes para que esta elección se lleve a cabo ya todo el pueblo se encuentra preparado no solamente el pueblo sino también como lo comentaba el representante del Ejecutivo Nacional se encuentran haciendo todos los mecanismos necesarios para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con estas elecciones en cuanto a seguridad se refiere Buenas tardes amigas, su nombre Buenas tardes, bueno me llamo Yulay Virrondón pertenezco a la parroquia Antímano y pertenezco también al Frente Francisco de Miranda soy otra luchadora como cualquier otra estamos luchando por la revolución bolivariana que queremos seguir siguiendo adelante ayudando a nuestro presidente y bueno como lo dijo nuestro presidente necesario vencer y hago un llamado a la admisión Riva Robinson para que se integre apoyar a nuestro presidente porque sin él sin el pueblo no podemos lograr una revolución bonita como lo está haciendo él ahorita y me fui a Cuba y hoy un saludo revolucionario a nuestro presidente Fidel Castro Ruz que tuve la oportunidad de verlo gracias a Dios y bueno tuve dos meses en Cuba preparándome y hoy gracias a Dios pertenezco al Frente Francisco de Miranda que se siente que ahora el joven venezolano forma parte de todo lo que tiene que ver esta revolución y forma parte del pueblo venezolano bueno soy joven también siento una emoción inmensa porque gracias a él se están llevando a cabo las ideas ideológicas que nuestros precursores Simón Bolívar y Martín no pudieron cumplir anteriormente ayudando a nuestro presidente a cumplir estas ideas que gracias a Dios se están logrando y siguemos ayudando bien muchísimas gracias son parte de las impresiones de la persona pero continuemos buenas tardes amigos su nombre Michael Rodríguez hemos visto mucha cantidad de jóvenes durante esta concentración ¿por qué? ¿qué te impulsa a venir el día de hoy a apoyar al candidato Hugo Chávez? porque no hay ningún candidato como él que se exprese ni que le llegue a los pies pues no hay nadie que le llegue a los pies y él es el máximo líder de la revolución y con él hasta la muerte muchísimas gracias su nombre Alida Pulido usted como mujer venezolana se ha visto reivindicada con el gobierno Hugo Chávez y ahora va a reelegirlo para el próximo 3 de diciembre como todo como mujer venezolana o sea todos estamos identificadas con nuestro presidente con el apoyo que él nos da en nuestras misiones preparándonos cada día mejor para tener un mejor sistema de vida como todo o sea tenemos el máximo apoyo el máximo apoyo para nuestro presidente bien muchísimas gracias amigo su nombre buenas tardes Carlos Cudiño que beneficio ha podido usted observar durante estos 8 años de gobierno del presidente Hugo Chávez y que ahora puede ser reelegido candidato ¿por qué? claro que sí hasta el 2021 le deseo lo mejor a Chávez y a su familia y a todo el pueblo le deseo lo mejor bien muchísimas gracias buenas tardes amigos su nombre José Río ¿por qué apoyar al candidato Hugo Chávez? por todas las misiones por todo lo que le ha hecho al imperio norteamericano bien muchísimas gracias y es que el pueblo continúa dando muestras de cariño dando muestras de aprecio porque como ustedes pueden observar lo que aquí se ve lo que aquí se ve es pura alegría puro sentir positivo puras ganas de seguir adelante por este pueblo por este gobierno que ahora se siente identificado con el gobierno que se encuentra en estos momentos en el poder ya que por el poder es el pueblo tal como en recuperadas oportunidades lo han manifestado el mismo pueblo el mismo protagonista de esta revolución que es el pueblo venezolano buenas tardes amigas ¿su nombre? José Río Catedralca ¿por qué votar? por Hugo Chávez porque es el mejor presidente que ha tenido Venezuela y nos sentimos orgullosas de él porque donde quiera que va nos representa muy bien y ha visto por los venezolanos de corazón cosa que no ha hecho otro presidente nos sentimos orgullosas de él ¿hay otros candidatos que alegan que están subiendo las encuestas y que el candidato Chávez está bajando? eso es mentira eso es mentira Chávez va a ganar Chávez es el ganador 100% eso es puros inventos Chávez para adelante ganamos seguro si Dios quiere ir a la vida porque el presidente está protegido por Dios él va a ganar porque lo queremos el corazón todos los venezolanos el 99% de los venezolanos lo queremos bien muchísimas gracias nos acompañamos a los amigos televidentes les recordamos que nos encontramos en la parroquia de Macarao haciendo todo este recorrido desde las ajuntas para concluir a la estación del metro de Ruiz Pineda otro dato importante que hay que destacar en relación a las próximas elecciones del 3 de diciembre es la campaña de desestabilización que están emprendiendo algunos sectores de nuestro país llamando al pueblo a desconocer algún resultado que pueda emitir el Consejo Nacional Electoral sin embargo ya el Ejecutivo Nacional como lo manifestó el Vicepresidente de la República como lo manifestó también el Ministro de la Defensa están haciendo todos los requerimientos necesarios para evitar cualquier acto de desestabilización ya se han desplegado a lo largo y ancho de todo nuestro país esos respectivos cordones de seguridad que son los que van a hacer que se garantice la seguridad se garantiza también la transparencia y se garantiza la verdad en cuanto al próximo 3 de diciembre por parte de todo el pueblo venezolano que a partir de las 6 de la mañana o es la que se estima que abran las urnas se abran las mesas de votación vaya masivamente el pueblo venezolano a ejercer su voto otro de los beneficios que está recibiendo o que ha recibido esta parroquia fue la Unidad Educativa Nacional Claudio Feliciano en la parroquia Macarau esta unidad fue concedida por la compañía Anónima Metro de Caracas y está beneficiando beneficios a representantes de este pueblo también es importante resaltar la presencia de diferentes representantes de Comando Miranda representantes como todos los diputados y algunos voceros que hacen posible esta movilización y que hacen posible que el pueblo venezolano se aboque a las calles en pro de un solo objetivo apoyar al candidato como hemos visto en reiteradas oportunidades a través de las cámaras de venezolana de televisión podemos observar como de manera masiva acude el pueblo a llevar a cabo y apoyar a Hugo Chávez para el próximo 3 de diciembre una campaña que ya quedan escasos 23 días para que concluya y se lleve a cabo la elección también se hace un llamado como lo hacía el Consejo Nacional Electoral y como lo ha hecho diversos voceros del gobierno a votar el próximo 3 de diciembre tal cual porque es un derecho es un deber de todo venezolano ejercer nuestro voto y salir a la calle a apoyar al candidato de su preferencia a fin entonces de continuar con esta democracia a continuar con este proyecto de cambio y a continuar con este desarrollo de país que todos queremos y que estamos incluyendo al pueblo venezolano pero continuemos su nombre amiga buenas tardes ¿Por qué votar por Hugo Chávez el próximo 3 de diciembre? porque hay que votar por él por amor y por todo lo que ha hecho por el país han hecho muchas cosas buenas la salud en toda la población bueno por los niños por la población por todo cosas muy buenas y por eso hay que votar el 3 de diciembre por él ¿qué beneficio puede ver usted como venezolana que ha recibido estando el gobierno bolivariano en el poder? bueno después de 21 años saqué mi bachillerato ahorita actualmente son bachilleros de la república y dedicó a todos a los chavistas o a los chavitas tienen cabida en este país pero con el presidente no a Rosales que firmó el decreto a Carbona fuera de Carbona Chávez para todo el mundo buenas tardes amiga tú como joven ¿qué has visto tú? ¿por qué votar por Hugo Chávez el próximo 3 de diciembre? no, no, no habla ¿por qué votar por Hugo Chávez? ¿por qué votar? porque es un presidente bien bueno que hemos tenido durante estos años que le está mandando es un buen presidente y la cosa que se está viendo no se vio antes bien muchísimas gracias pero es que también se encuentran hombres mujeres y niños de diferentes zonas se encuentran aquí representantes del barrio Pica Piedra también se encuentran representantes del barrio Ciprés que se encuentran en la parroquia Macarao sin duda alguna como pueden observar en nuestras cámaras gran cantidad de personas se sienten identificadas con este proceso de cambio que lleva a cabo el líder bolivariano acá de nuestro país y es por ello que el 3 de diciembre saldrá masivamente a ejercer su derecho al voto recordemos que esta es una de las parroquias más grandes que tiene la ciudad capital que tiene la gran Caracas tiene aproximadamente o está incrementado aproximadamente desde el censo del año 2001 quedan unos 43 mil habitantes ya ha surgido o ya ha aumentado a 49 mil habitantes lo que es una aproximada es 6,2% del incremento en cuanto a parroquia popular se refiere Mercal escuelas bolivarianas barrio adentro misión Robinson Rivas Mercal son solo una de las cosas que esas personas reciben acá en el beneficio de estar con el candidato Hugo sabe que es por ello que ellos desean continuar con ese cambio que desean continuar con ese proceso de revolución y el 3 de diciembre le darán su voto al candidato Hugo Chávez también conversamos temprano con uno de los representantes jóvenes y que él manifestaba que era la primera vez que él ejercía su derecho hecho el voto y lo iba a hacer por el candidato Hugo Chávez tan sencillo por que él como joven había visto los cambios que habían surgido en nuestro país y no solamente los jóvenes también las personas mayores que ya quizás han visto algunos de los representantes de otros gobiernos o de otros partidos políticos en nuestro país ellos alegan que durante muchísimos años como lo manifestaba una de las personas que entrevistamos que en 21 años fue que pudo sacar su bachillerato y eso fue gracias a las misiones educativas que desarrolla el gobierno nacional también en cuanto a seguridad se refiere el ministro de la defensa manifestaba el día de ayer que el dispositivo del plan república ya estaba listo y ya se iba a desplegar en todos los centros de votación para que se llevara a cabo la transparencia requerida también es importante la presencia el 3 de diciembre de los observadores internacionales también importante la presencia de los representantes de mesa ya que este es un proceso histórico un proceso en donde uno de los candidatos a la presencia es actual presidente de la república y estima ser reelegido con la mayoría de los votos para el próximo mes de febrero asumir una vez más durante 6 años lo que sería el mandato constitucional de ser presidente de la república bolivariana de Venezuela continuemos conversando con las personas que se encuentran acá en la parroquia Macarao acompañando al candidato Hugo Chávez en este recorrido que es un recorrido alegre un recorrido que para nada tiene odio sino alegría y felicidad por esa presencia por esa visita del candidato Hugo Chávez acá a nuestro país amigo buenas tardes su nombre Naudi Durán ¿Por qué votar el próximo 3 de diciembre por Hugo Chávez? Oye porque es el presidente de los venezolanos el hombre del pueblo y es el que va a sacar al país adelante de tantas miserias que nos tenían esclavizados los del acuerdo de la república ¿Usted va a ir el próximo 3 de diciembre a votar? Sí a las 3 de la mañana me paro o la mañana muchísimas gracias buenas tardes amigas su nombre Lufari ¿Por qué votar el próximo 3 de diciembre por Hugo Chávez? Si va a votar por Hugo Chávez ¿Querés decir que le va a prestar beneficio a su hijo? Sí por las cosas buenas que ha hecho pues sus misiones sus logros que ha tenido como prestarle tantas cosas bonitas al pueblo Buenas tardes amiga ¿Su nombre? ¿Su nombre? Llega Alçandre Pirela ¿Por qué votar el próximo 3 de diciembre por Hugo Chávez? O que sea el presidente de la República y quiero que se acabe la corrupción que hay en la compañía Global Gas Bien muchísimas gracias y personas que dan su punto de vista estamos recordemos en vivo y directo desde la parroquia Macarada donde el pliegue está llevando a cabo Venezuela de Televisión para transmitirle a ustedes todos los pormenores de lo que es esta caravana del candidato Hugo Chávez por esta barreada caraqueña y demostrar simplemente con nuestras cámaras de Televisión cuál es el desarrollo de esto y que vean ustedes por sus propios ojos que sean ustedes los que dictaminen la cantidad de personas que están apoyando el día de hoy solamente en la parroquia Macarao como pueden observar este apoyo hacia el candidato Hugo Chávez niños, jóvenes, adultos presentes acá por un solo objetivo demostrar el candidato Hugo Chávez que cuenta con su apoyo y que el próximo 3 de diciembre pues van a contar con su voto recordemos cuál ha sido el recorrido que estamos llevando a cabo el día de hoy salimos desde las adjuntas específicamente desde el barrio Ciprés luego pasamos al barrio Santa Fe el barrio Las Picapiedras luego cruzamos y nos encontramos específicamente en estos momentos en el sector Las Nieves luego llegaremos hasta la redoma Ruiz Pineda para concluir este recorrido en el metro Ruiz Pineda Buenas tardes amiga ¿Su nombre? Dan Mario López ¿Por qué votar el próximo 3 y si me provoca Bueno para respaldarlo y ayudarlo nosotros somos de la reserva y estamos ahorita apoyándolo a él gracias a Dios nos eligieron para respaldar a Chávez y aquí nos encontramos bueno para respaldar a Chávez por el 3 de diciembre votar por él para muchas cosas que yo he recibido muchas ayudas de él ¿Qué beneficio ha recibido usted el candidato Hugo Chávez? Bueno por lo menos una operación la comida básica todas estas cosas que Chávez ha dado bueno gracias a Dios yo soy madre de cinco niños y no he recibido la ayuda de madre sola madre de hogar Bien muchísimas gracias también se encuentra con nosotros un representante un ícono en lo que es el básquetbol en nuestro país él es Alexander Vargas Alexander buenas tardes hemos visto como en reiteradas oportunidades han apoyado al candidato Hugo Chávez ¿Por qué? ¿Por qué darle esa oportunidad? ¿Por qué darle ese voto una vez más al candidato Hugo Chávez? Bueno gracias por la oportunidad bueno gracias por la oportunidad tengo más de seis años apoyando al presidente que desde que inició de aquí visitando los barrios las escuelas las casas y los centros penitenciarios y el apoyo es porque bueno queremos a nuestro presidente el presidente que le da la oportunidad no solamente a los deportistas sino a la gente desde el pueblo puede expresarse a cumplir sus ideas sus proyectos y pienso que bueno todos los deportistas tienen que salir hasta el 3 de diciembre al apoyo al presidente y bueno que nadie se quede al mío el 3 de diciembre que vaya al presidente ¿tú como deportista has visto que ha tenido un repunto lo que es la del deporte en nuestro país una vez llegado Hugo Chávez a la presidencia? Sí mi amor acuérdate que la gran deputencia deportiva siempre ha sido porque los deportistas han sido beneficiados al presidente le ha dado beca lo ha rotado bien pienso que nuestro deporte se ha mantenido un estato importante y bueno como dice el presidente todavía falta mucho por hacer pero nuestro nuestro deporte ahora es suramericano pienso que va a ser una mejor actuación y bueno que vea el deporte que a Venezuela hay que fortalecer el deporte en Venezuela bien muchísimas gracias a Alexander Vargas entonces un ícono en nuestro deporte venezolano un ícono en lo que es el desarrollo deportivo en nuestro país también está presente apoyando al candidato Hugo Chávez y asegura entonces que gracias por él el próximo 3 de diciembre va a ser reelegido y precisamente la del deporte que es un ícono que él representa es un estándar ha asumido ha subido ha surgido y seguirá surgiendo si es reelegido es el candidato Hugo Chávez fría hace el 3 la diciembre buenas tardes amigas su nombre Elimedia Infante ¿por qué votar por Hugo Chávez? porque es lo máximo que ha tenido este país ningún presidente se había fijado tanto a los pobres como lo ha hecho él porque lo quiero mucho ¿qué beneficio? la vuelvan cara en la misión Riva y mi hermano fue operado del pie tenía 27 años con su pie mal y operado por el gobierno bien muchísimas gracias señor su nombre buenas tardes José Ríos ¿por qué votar por Hugo Chávez? ¿cómo? ¿por qué votar por Hugo Chávez? ¿por qué votar por Hugo Chávez? por todas las misiones y por todo lo que le ha hecho a yo por lo que está haciendo en Irán bien buenas tardes ¿su nombre amigo? Buenas tardes mi hermano ¿por qué venir a apoyar a Hugo Chávez? porque es el futuro nosotros que estamos trabajando los deportistas tenemos un compromiso con el pueblo con la labor social y por eso estamos apoyando a nuestro presidente para la masificación deportiva Alexander Vargas y Boris Villamizar estamos trabajando para eso aportando nuestro granito de arena bien muchísimas gracias ¿buena su nombre? Gerson ¿por qué apoyar a Hugo Chávez? bueno porque es un presidente que se ha convertido en una referencia internacional no solo para Latinoamérica sino para el mundo representa la esperanza la esperanza de los caídos la esperanza de los descamisados y definitivamente la gente pobre la gente que de una u otra manera ha sufrido los embates de la cuarta república es la mayoría y esa mayoría se está demostrando repito no solo en Venezuela sino en Latinoamérica en cualquier país del mundo donde se presente el ciudadano presidente de la república o Rafael Chávez Prías es abasionado por cualquier cantidad de personas ¿tú crees que el pueblo está siendo ahora o dejó de ser mejor dicho representativo para convertirse un pueblo participativo de todo lo que aquí se decide definitivamente las leyes revolucionarias de esa asamblea nacional revolucionaria están siendo tomadas en consideración con el pueblo junto al pueblo y para el pueblo y además en este momento histórico y trascendental para la vida política del país cuando viene inediblemente la ratificación del ciudadano presidente de la república el pueblo el pueblo abierto el pueblo revolucionario está nuevamente dando su respaldo está recompensando ese amor que como él mismo dice amor con amor se paga y este pueblo este mar de gente en cualquier escenario donde se presenta el presidente de la república es dar fe de ese respaldo que no es artificial no es un respaldo mediático es un respaldo definitivamente humano cuerpo a cuerpo bien muchísimas gracias amigo buenas tardes su nombre Julio ¿por qué apoyar a Hugo Chávez? para que siga apoyando para que siga mandando ¿por qué? tú como joven ¿qué beneficios? ¿qué beneficios has tenido tú como joven? oye no realmente no sé ¿su nombre amigo? Noel Martínez amigo ¿por qué votar por Hugo Chávez el próximo 3 de diciembre? mira más de 22 misiones el presidente Hugo Rafael Chávez Frías de manera de manera persistente busca las herramientas para darle respuesta a las comunidades históricamente incluidas por la cuarta república esa es una razón suficiente para votar por el presidente misión madre del barrio misión barrio adentro vuelvan cara a 2006 joven vuelvan cara todas las vuelvan cara misión Robinson misión Sucre misión Rivas son las misiones que el presidente ha buscado como herramienta para darle respuesta a este pueblo bolivariano revolucionario que cree en este proyecto y en él como líder máximo del mismo el pueblo está teniendo ahora protagonismo en todas las decisiones que acá se tome eso es correcto el pueblo está tomando decisiones de la mano con los niveles del gobierno parlamentarismo social en la calle contra la obrisa social son parte de la herramienta que el pueblo ha tomado para ejercer el poder popular y acompañar a nuestro máximo líder en todo lo que es este proyecto revolucionario y bolivariano bien muchísimas gracias el pueblo protagonista de todas estas actividades que lleva a cabo el candidato Hugo Chávez del pueblo pilar fundamental en estas decisiones nos encontramos específicamente o el candidato Hugo Chávez se encuentra específicamente pasando en estos momentos por la calle de la gran parada uno de los sectores de acá del municipio Macarao de este sector cerca recordemos que cerca tenemos también Caricuado tenemos las apuntas y todos ellos se han volcado acá a recibir al candidato Hugo Chávez vemos demostraciones de cariño vemos demostraciones de sinceridad y apego por el candidato que solamente está de cara que está entregado al pueblo venezolano y es aquí como se puede entender como se puede bilumbrar a través de las cámaras de venezolana de televisión el candidato Hugo Chávez continúa entonces lo que es este recorrido que va a concluir en el Ruiz Pineda el candidato va a hacer este recorrido y esperemos o como pueden observar nuestras cámaras que el pueblo continúe tal cual como lo ha hecho de manera voluntaria a recordarle al candidato que no está solo a recordarle al candidato que cuenta con esta gran marea roja que sale a la calle apoyarlo día a día apoyarlo y a pedirle y a exigirle que continúe en el poder durante los próximos seis años de ser electo el próximo cuatro de diciembre fecha en la que se va a determinar la votación definitiva según nos comentaban también representantes del Consejo Nacional Electoral una vez que concluyan o que se cierre la última mesa de votación pasarán solo escasas tres horas para que ya se empiecen a palpar los resultados de otro de los grandes logros que está teniendo el Consejo Nacional Electoral una votación transparente una votación limpia una votación en la que promete y en la que está asegurado el voto secreto de manera tal de que todo el mundo esté seguro y se sienta tranquilo con todo ese desarrollo que está llevando a cabo durante el 3 de diciembre las mesas se van a abrir algo así como a las seis de la mañana y van a estar abiertas para que todo el pueblo venezolano salga a la calle a dar su voto a apoyar esta actividad pero no solamente es que no solamente ya hemos visto la participación del pueblo en cuanto a la toma de decisiones en las leyes en cuanto sino también hemos visto a un pueblo que ha sido partícipe que ha sido protagonista en diferentes acciones que ha hecho el gobierno nacional también entre otras cosas como en los medios de comunicación social tenemos que se abrió para todo el pueblo venezolano lo que tiene que ver las radios comunitarias las televisoras comunitarias los medios de comunicación sociales comunitarios al pueblo venezolano están supeditados el pueblo tiene voz y voto en todo lo que se puede observar pueden observar también o también grandes globos de color rojo color de la revolución que está en estos momentos surcando el cielo venezolano el cielo caraqueño como les venía comentando en relación a lo que tiene que ver con las radios comunitarias también esta parroquia tiene una radio comunitaria que la mayoría de los medios comunitarios surgen de la iniciativa de un grupo de ciudadanos organizados de la comunidad que manifiestan la necesidad de organizarse para solucionar la necesidad de comunicación de su comunidad este colectivo empezó su trabajo de forma artesanal y ahora gracias al aporte del ministerio de comunicación y información a través del convenio de dotación tecnológica cuba venezuela y el aporte de la comisión nacional de telecomunicaciones con atel han logrado cimentar el trabajo del medio en la comunidad de macarao es decir que el 29 de abril de este año fue inaugurada la nueva sede de la radio y toda la comunidad tiene la invitación de participar de forma abierta en esta radio a través de programas de diversos tópicos que topan diversos temas y que se hace Contraloría Social otro de los puntos importantes que también ha hecho este gobierno nacional permitirle mediante las Contralorías Sociales que el pueblo tenga la posibilidad de expresarse de dar su punto de vista de dar su opinión en relación a cualquiera de los temas que estén pasando cerca de nuestro país vamos a continuar conversando amigas un hombre buenas tardes y le di roja ¿por qué votar el próximo 3 de diciembre por Hugo Chávez? porque es un presidente que ha cambiado que nos ha dado muchísimo y lo queremos muchísimo bien buenas tardes amigas ¿su nombre? Suleyma Rojas ¿por qué votar el próximo 3 de diciembre por Hugo Chávez? ¿ah? ¿por qué votar por Hugo Chávez? ¿por qué está apoyando a Hugo Chávez? ¿por qué votar? bueno porque es un buen presidente y porque ha dado todo en Venezuela amigas ¿su nombre? Jenny Peruvina ¿usted se siente identificada con este proceso que lleva a cabo Hugo Chávez? sí ¿por qué votar el 3 de diciembre? fue presidente mi amor porque es el que lo ha dado todo es el que nos ha ayudado aquí en nuestro pueblo si no